Hola, hoy queremos compartirte por qué instalar un purificador de agua eSpring en tu casa. En este momento no es sólo la mejor opción, sino también la mejor idea. Y número uno es por el ahorro que te puedes generar. En ocasiones no nos damos cuenta de lo que gastamos en este preciado líquido porque es algo que sí o sí tenemos que consumir. En esta tabla para una familia que consume tan poco como tres litros de agua al día en cinco años se genera alrededor de dos mil quinientas libras de ahorro, lo que traduce en alrededor de quinientas libras al año en tu bolsillo en vez de en el bolsillo de otro. Y obviamente el del año seis y siete vas a ahorrar muchísimo más. Número dos, por el impacto ambiental. Normalmente cuando consumimos agua embotellada, esas botellas de plástico terminan en tu basura. Y si consumes agua de tu propio purificador en casa, vas a evitar desperdiciar o tirar al medio ambiente más de mil botellas plásticas al año. Así es, lo escuchaste bien. Más de mil botellas plásticas al año. También el agua embotellada con el cambio de temperatura contamina el agua que tú y yo consumimos con un químico súper tóxico que se llama bisfenol A, que al consumirlo directamente de la agua purificada de tu casa no vas a estar consumiendo. Número tres, por salud. La gran mayoría de nosotros necesitamos consumir alrededor de dos litros de agua al día. Así de que al tener tu propio purificador de agua en casa, vas a estar mucho más consciente y consumiendo agua más de seguido. Aparte de eso, al ser agua de calidad, tu cuerpo lo notará. Número cuatro, por comodidad. No sé si te has dado cuenta, pero cargar esas pesadas botellas de agua del supermercado no es la tarea que más nos agrada. Al tener tu propio purificador en casa, vas a evitar esto completamente. Número cinco es por la tecnología. El sistema de purificación de agua eSpring tomó veinte años en ser creado por los más altos científicos del tema y cuando salió al mercado, salió con más de cien patentes. Hoy en día es el purificador de agua número uno en el mundo que te da el agua más pura para consumo humano. Así es, escuchaste bien, noventa y nueve punto nueve por ciento de agua pura y que sabe delicioso. Número seis, realza la belleza de tu cocina. Hay tres maneras de cómo puedes instalar un purificador de agua eSpring. Número dos, debajo de tu lavaplatos. También lo puedes tener encima de tu lavaplatos o lo puedes tener por medio de un soporte en tu pared y pues es bastante pequeño y te va a dar ese toque tecnológico que va a realzar tu cocina. Y por último, por la facilidad de pago. Dependiendo en el país o en la ciudad que te encuentres en este momento, te podemos enseñar cómo puedes obtener el sistema de purificación de agua eSpring en cuatro meses con cero intereses. Así que te invito a que te contactes con la persona que te compartió este video y le preguntes cómo desde ya, amigo mío, puedes tener el agua más pura para consumo en tu hogar y de tu familia. Saludos.